El camino cuaresmal En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan ustedes, benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron En la cárcel y vinieron a verme Entonces los justos le contestarán Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron Entonces dirá a los de su izquierda Aparte de mí, malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Fui forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y en la cárcel y no me visitaron Entonces también estos contestarán Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él le replicará En verdad les digo Lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños tampoco lo hicieron conmigo Estos irán al castigo eterno Los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pasaje clásico para el discernimiento cristiano El Papa Francisco Insiste mucho en este evangelio que acabamos de leer Porque él dice que Mateo capítulo quinto es como leer una carta de felicidad de inmenso amor de llegar con éxito en la vida Pero que este trozo de Mateo veinticinco es el examen final que nos dice si aquel Mateo cinco fuimos capaces de vivirlo en la existencia Y por ello lo concreta Sí Lo concreta en el hermano hambriento cediendo enfermo detenido aislado despreciado Lo concreta en aquellos hermanos que a veces pasamos de largo y no les tenemos en cuenta y no les damos el menor gesto de amor Y por eso entonces Mateo veinticinco nos dice el Papa Francisco es un termómetro que debemos revisar casi que cada noche para que yo así vaya creciendo en mi vida Porque ciertamente todos deseamos que nos pase lo de la primera parte Vengan benditos de mi Padre Pero Señor no es posible por ahora Porque Señor Tú sabes cuánto desprecio cuánta indiferencia Tú sabes Señor cuánta falta de amor hay en nuestro corazón Porque tú sabes que no hemos dado de comer al hambriento de beber al sediento No hemos cuidado al más pobre No hemos estado pendientes del enfermo Es decir hemos estado tan indiferentes que realmente si hoy fuera Señor mi presencia ante ti yo tendría que escuchar vete ve entonces a la llena ve al infierno porque nada de lo bueno hiciste Por eso no nos podemos sentir derrotados estamos en cuaresma y la cuaresma es llamado urgente a cambio a conversión y conversión quiere decir eso es cambiar mi vida a algo nuevo a algo que tal vez todavía no tengo Por eso Señor con humildad te suplico que yo sea capaz de cumplir estas hermosas obras de misericordia que yo esté más pendiente de mi prójimo que yo trate de no hacer sufrir a nadie y por el contrario tratar de llevar la mayor paz y alegría a todo aquel que pueda encontrar en mi camino Señor que sea generoso que realmente me convierta al servicio del hermano más necesitado nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que sea el Espíritu Santo Gracias.